Hoy empieza la ceremonia, el recordar a nuestros difuntos, hoy día primero, de acuerdo a la tradición, es el día de los difuntos niños, niñas y mañana de los adultos, de los mayores. Vamos a estar hoy trabajando y mañana ya no vamos a tener actividad, no vamos a tener reunión de seguridad ni conferencia, mañana día 2. Voy a ir a Tabasco y a Palenque. Sí, salgo hoy, sí, porque es una tradición y no me sentiría bien si no voy. Pero bueno, un abrazo a todos los mexicanos, porque hoy y mañana son días muy especiales para nosotros, para el pueblo de México.